Bueno, ya nos encontramos en la ciudad de Bogotá. Sí, ese cielo azul corresponde a la ciudad de Bogotá. Y al Estadio Metropolitano de Techo, en un partido interesantísimo entre Fortaleza y el conjunto de Cúcuta Deportivo que estrenaba en el banco técnico al profesor Flavio Robato, quien estuviese en la capital de la República hace un par de temporadas atrás, asistiendo a Rubén Israel en la dirección técnica de millonarios. Estadio con un gramado en impecables condiciones y el equipo de Fortaleza de Corazón Amater, como se le conoce, buscando impresionar de media distancia al arquero Mauricio Mafra del Cúcuta Deportivo. Sin embargo, llegaría este pedazo de gol, efectivamente, de Jason Núñez al minuto 30 del partido. Muy lejos para Sebastián Duque, el arquero del conjunto local, que no logra llegar a ese balón y pone el 1 por 0 para el Cúcuta Deportivo, que está tomando un aire importante en el torneo Águila. Ya para la segunda mitad, tuvo cómo aumentar la cuenta el equipo motilón, gracias a esta definición de Jimmy Micán, pero Duque estuvo atento. Acá es derribado en el área el jugador marcado con la camiseta número 11 del conjunto de Cúcuta Deportivo. se va expulsado y con días queda el conjunto de Fortaleza Oztapiv-Kewix.